Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaMotors, bienvenidos a este nuevo video en el cual les presentaré la nueva Benedi 512 Cruiser, la cual es modelo 2022 para colectura. Vamos a hacer entonces unas tomas alrededor para comenzar hablando de su ficha técnica, precio y primeras impresiones. ¿Listo? Muchas gracias a Palmas Bikes por permitirnos grabar esta moto el día de hoy, por la invitación y gracias a mi carcelo TMC, les dejaré su canal para que vayan y lo sigan una vez hayan terminado de ver este video. Vamos a comenzar entonces. ¡Gracias! 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 Bueno y antes de comenzar hablando sobre su ficha técnica, quiero recordarles que tenemos 15% de descuento en FPMoto.com con el código MedinaMotors, así que aprovechenlo porque no sé por cuánto tiempo es. Ahora sí, vamos a hablar entonces sobre su motor. Tenemos un motor de exactamente 499 centímetros cúbicos, el cual es bicilíndrico, es de OHC, quiere decir que cuenta con doble árbol de levas, es alimentado por inyección y refrigerado por líquido. Este motor ofrece 47,8 caballos de potencia a las 8.500 revoluciones por minuto y 45 Nm de torque a las 5.000 revoluciones por minuto. Esta moto ya cumple con la normativa Euro 5. En la parte delantera tenemos unas suspensiones invertidas, las cuales cuentan con 125 milímetros de recorrido y en la parte de atrás un monochock, el cual cuenta con 45 milímetros de recorrido y es ajustable en precarga. Adelante tenemos dos frenodiscos, cada uno de 260 milímetros y cada frenodisco cuenta con una mordaza de 4 pistones. Esto tiene una frenada brutal y lo sé porque es la misma frenada que ofrece la Leoncino 500 y la TRK 502 y 502X. Ahora, aquí cuenta con un frenodisco, el cual es de 240 milímetros y cuenta con una mordaza de doble pistón. Cuenta con frenos ABS en ambas ruedas y aquí en la parte de adelante cuenta con unas llantas Pirelli Angel GT, las cuales son de medidas 120-70, rim 17, por supuesto cuenta con rines de aspas y en la parte de atrás son medidas 160-60, rim 17. Excelentes llantas, ya he tenido la oportunidad de probarlas y ofrecen muy buen agarre tanto en piso seco como en piso mojado y se dejan exigir bastante. Esta moto ofrece iluminación LED, completamente LED, las direccionales también son en LED, su stop también es en LED y cuenta con estacionarias, vean como se ve, de hermosa. La farola si no estoy mal es muy parecida o es la misma de la 302S. Bueno, vamos a subirnos en ella. La verdad, el asiento del piloto es bastante cómodo, pero el del pasajero sí es muy pequeño, demasiado pequeño. La moto pesa 217 kilogramos y la altura del asiento al piso es de 750 milímetros, yo mido 75 y llego perfectamente con ambos pies al piso. Acá cuenta, como pueden ver, tiene un tanque enorme, es de 21 litros, o sea 5,5 galones, casi la misma capacidad de mi KLR 650 que cuenta con 6,1 galones. Escuchemos su sonido. Suena brutal. Ahora, aquí en el tablero tenemos revoluciones por minuto, velocidad en la que vamos, cambio en el que estamos, nivel de combustible, temperatura, hora, trip total y parciales. También los indicadores de check engine, temperatura del aceite, cambio en neutro, luces altas, estacionarias, testigo de ABS, nivel bajo de combustible, nivel de aceite y listo. Por aquí tenemos el pito, direccionales, luces altas de paso y pues la leva del clutch, que las levas no son ajustables, bueno, la leva del clutch no es ajustable, pero la del freno delantero sí es ajustable. En cuatro posiciones. Y ese es el cortacorrientes, las estacionarias y el encendido. Y acá nos podemos cambiar los trip, trip A, trip B y el total. Esta moto sí no se le pueden desconectar los frenos ABS. Miren la posición como es, muy tipo Harley Davidson para que ustedes lo entiendan. Y cuenta con una caja de seis velocidades. La velocidad máxima es de 160 kilómetros por hora, la misma velocidad de la Leóncino 500 y la TRK 502 y 502X. La palanca del freno trasero. La verdad la posición es brutal, muy cómoda. Espero probarla muy pronto para brindarles mayores sensaciones. Y bueno, como tal, la verdad pues la moto del diseño me gusta muchísimo. Es una moto muy bonita, muy parecida al diseño de la Ducati Diabel. Y la Ducati Diabel. Y la verdad, yo creo que esta moto se va a vender bastante. Lo único que me preocupa es su precio, que la verdad está bastante alto en mi opinión. Entonces, tenemos barras invertidas, como en todos los modelos de Benelli. Ese guardabarros me parece muy bonito. Cuenta con protector de radiador, cuenta con esta quilla, la cual no protege la parte de abajo del motor, pero la moto en sí es alta, no es muy bajita, entonces no es de preocuparse. Aquí está el depósito de líquido de frenos, aquí está la bomba de frenos. Tiene protecciones, entonces me parece muy muy bueno. También cuenta con esta protección aquí en la tapa del motor. El mofle me parece que tiene un diseño brutal. Ese estilo del stop me parece brutal. Aquí tiene como un regaluz con el logo de Benelli. Esto se puede cambiar, se le puede cambiar este accesorio y ponerle el espaldar. Respaldo para el pasajero, que yo creo que sí lo necesita, porque digamos, en esta que tiene muy buen espacio, la Leóncino 500, el pasajero se tira mucho hacia atrás, porque esta moto tiene muy buen torque, ojalá muy bueno. Entonces, en esta sí, la verdad, se necesita es espaldar. La llave tipo navaja. Algo que me gusta, perdonen ahí el ruido del fondo. Algo que me gusta es esta perilla, pues esta que nos quedamos con la tapa en la mano. Algo que me molesta, la verdad, de la TRK502, que nos quedamos con eso en la mano. Y la verdad me gusta también mucho el diseño del asiento, pero algo que me molesta es este asiento. Por ejemplo, la verdad, yo sé que para montar a mi novia aquí sería un problema porque es muy, muy pequeño y es muy incómodo porque es muy duro. Me gusta mucho también este guardabarros. Me parece que se ve brutal. Y bueno, señores, yo creo que eso ha sido todo por este video. Ya nos falta solamente mencionar su precio. Ahora sí, escuchen muy bien su precio. Esta moto no es ensamblada en Colombia, es importada, por eso es mucho más costosa que las Leóncino 500 y las TRK502. El precio de esta moto es de $36.990.000 pesos más documentos para los que nos vende afuera de alrededor de $9.800 dólares americanos. Quiero invitarlos a que me sigan en mi Instagram, pomarroa medina-motors, porque ahí estaré también compartiendo muchísimo contenido sobre motos. Y bueno, no queda más que invitarlos a que dejen su like, se suscriban si no lo han hecho aún, activen la campana de notificaciones y compartan este contenido con todos los apasionados por las motos. También quiero invitarlos a que nos sigan en el Instagram de Creators Community Colombia, que somos una comunidad de creadores de contenido de motos de aquí de Colombia. Muchas gracias a Palmas Bikes por permitirnos grabar esta moto el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense bastante. Chao, chao.